muy buenos días bueno 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 dios mío ya decía yo que le iban a hacer ha denunciado a kraken ay 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 dios mío bueno ahora vamos a aclarar la denuncia porque es un poco de visión es lo de siempre y por otra parte también han denunciado a apple aparte de eso vamos a hacer un análisis de bitcoin como estamos donde estamos si podemos romper lo que es de esta zona que estamos y además vamos a ver otras cositas esta tarde tengo pendientes ver varios valores vale que me habéis pedido y os digo esta tarde vamos a sortear pues bueno gracias al señor pons corredor del pons hijo del pons que bueno pues le tocó una beca una beca para para que pues para aquí para no chats para nuestros compañeros y amigos de los chats bueno pues intentar a para ir a aprender con ellos y ver un poquito todo lo que son todos los indicadores que tienen bueno pues como le tocó pero él ya lo había hecho ya había hecho ese curso ya había hecho ya tenía el plan ya tenía todo pues bueno esa beca vale ha decidido que se sortee entre la comunidad así que bueno esta tarde vamos a poner las condiciones vale para ese sorteo de la beca es un pedazo de regalo es un regalo brutal pre navidad o sea que el black friday va a ser muy bueno con vosotros así que bueno aprovecharlo y esta tarde pues lo vemos venga vamos a continuar porque tenemos aquí a la sec que demanda a la cripto bolsa crack por no haberse registrado bueno en principio no tiene por qué haberse registrado porque están en la jurisdicción que no está está fuera de eeuu pero claro las empresas de pagos que utiliza si están en eeuu qué pasa que también tienen licencia bancaria en eeuu entonces tienen mucha vinculación con eeuu y eso claro pues no le mola entonces han dicho tío regístrate hace la registro y además lo que busca la demanda es esto una multa civil al final ni pena ni leches aquí no hay cosas raras simplemente lo que buscar es una multa la devolución de ganancias mala vida eso es una tontería porque eso no lo van a poder demostrar nunca y el cese de actuar como intercambio sin registrarse es decir que se registren regístrate y paga la multa de una vez que va a hacer crack en aguantar todo lo que pueda porque porque cuanto más aguante sin pagar la multa son menos impuestos es una burra de impuestos y eso es lo que han hecho ni más ni menos entonces ahora se la pela la multa que tengan que pagar les da exactamente igual porque ya han ganado lo que tenían que ganar sin haberse registrado al intento y en todo este periodo pues lo van a estirar negociarán con la sec para pagar lo menos posible que les haga lo más barato posible ya está punto pelota así que aquí paz y después gloria por otra parte también demandan aquí en apple porque por bloquear la tecnología de equipo para pagos peer to peer siempre han estado bloqueando la han estado cualquiera cualquier aplicación una cosa son los wallets que vemos otra cosa son las aplicaciones que se han intentado introducir dentro del del apple store y demás y ponemos los han los han restringido continuamente los han estado echando y ha sido tremendo es decir ha sido ha sido ha sido brutal entonces bueno le van a denunciar y igual pues te cuarta lo mismo les agarra un poquito de pasta apple y se va a hundir apple por eso no no ya lo tiene más que ganado si es que es es así cuando meta lo suyo propio que porque no es que para menos duda de que meter a lo suyo pues también lo ganará en fin vamos al mercado que tenemos el s&p 500 que de momento hizo después que hizo la ruptura sigue al alza está ahí una pequeña para niña de momento tenemos todavía margen rsi para seguir subiendo vamos a ver la temporalidad en la que terminamos de subir yo creo que de aquí a final de año vamos a estar con sus tonterías arriba y abajo y tendencia a esa tendencia alcista que registramos y una vez que lleguemos más o menos a la zona final de año tendremos una caída para ya mediados de febrero marcar un mínimo de año siguiente luego ya veremos a ver porque claro que en elecciones presidenciales que hay en eeuu que presidente se presenta sin manipularlo todo sin tener contentos a la gente de la bolsa que es la que está pagando esas empresas vale esos inversores son los que pagan las campañas entonces que lo van a tener descontentos los cojones vale aunque bueno baile está un poquito para allá es decir que más tenemos también tenemos bitcoin por supuesto como la vitro en que está dentro de esta bandera este estándar de este como lo queramos decir aquí está que no conseguimos romper la parte superior vale estamos en diario vemos que le reside diario se va relajando poquito a poquito todavía no está demasiado relajado para hacer un punto un punto que nos lleve al tp2 en cuatro horas vale bueno pues vemos ahí que estamos dentro ese canal igual no podemos pero sí que es cierto que nos salimos del canal bajamos al inferior no salimos del canal bajamos al inferior ahora nos hemos estamos ahí tontando con él pero de momento no hemos pasado el 50 por ciento entonces a lo mejor en cualquier momento que tenga un poquito de gracia vale lo puede romper vemos que el r6 de cuatro horas está bastante bien está relajado y el de una hora tres cuartas lo mismo estaba impresionado cuando hemos tocado el principio de este movimiento en el canal pero bueno ya se ha relajado un poquito para intentar bueno pues están unas cuantas horas en la zona relajarse más para intentar hacer un ataque al alza que sigue haciendo ataques al alza y no puede pues al final lo que hará será caer y a buscar dinerito donde corresponda vale como siempre hace por otra parte del total mar que se mantiene por encima del 135 objetivo bueno no es no sería bueno perder el 125 al 25 es importante es muy muy importante psicológicamente el objetivo están en el 1.50 y lo que jamás deberíamos de perder evidentemente el 1 yo no creo que ya eso lo volvamos a ver por otra parte hay que algunas cosas que si no vais a volver a ver por cierto y os lo recuerdo de vez en cuando son los precios que tenéis en la web con cursos etcétera etcétera no eso no lo vais a volver a ver porque cambia completamente y se paquetiza todo y vais a ver cambia mucho sea de curso pasa a ser un programa muy completo algo muy diferente no quiere decir que sean cosas que no puedes hacer ahora pero el que no tenga a lo mejor una capacidad x no va a poder acceder vale ya os lo digo yo entonces si alguien tiene previsto hacer una compra de la web pues os aconsejo y no lo digo por mí a mí me da igual sinceramente vale me es indiferente os aconsejo que lo hagáis ya antes de que termine las puertas de la la fraide el ciber monday y por ahí yo no sé cómo mando las quitaré cuando me apetezca por otra parte el dólar index bueno sigue cayendo sigue a la baja de momento todavía no toca el 1 0 3 que tenemos previsto que es el punto de bivote que tenemos aquí en este apoyo vamos a ver si va la línea de tendencia una vez que llegue que hace está ahí a lo tonto a lo tonto despacito por la parte de las algo y bueno pues bueno cargan intentando llegar a esa zona de resistencia que tenemos en la parte más negativa ctrs 62% cancho a la baja el aire y gates bueno esto está muerto o sea que tampoco es importante bonk que después de las subidas que tiene pues tiene sus retrocesos como es normal los cortos de bitcoin vuelven a caer ya será recuperando paciencia es todo 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 tiene su punto y esta tarde veremos la incidencia y la incidencia de los cortos para que lo veáis un poco y lo tengáis claro porque son un indicador muy muy bueno por otra parte si acuenta mil 11 por ciento hay un 8 y pico por ciento después de esta subida que queremos a ver señores si estáis en ayod pues podemos ver que está acá atrás vale tenemos la zona del 0 3 8 justo donde está parado no hay ningún cierre por debajo del 0 3 8 de momento 50 por ciento lo tenemos en 0 25 el 5 centavos y el golden pocket nos vamos a los 04 vale a los cuatro centavos de dólar así que de momento está muy bien está haciendo un movimiento muy lógico y muy normal tenemos a los slp es también perdiendo que también llegan ahí una subida importante bueno pues a ver si hacen doble techo a fin en esta zona y hay una caída pues se podrán comprar en 0 0 0 1 5 0 0 1 17 57 a rdr 3 cuarta de lo mismo de momento línea de tendencia a ver si la pierde si la pierde ya sabemos dónde empezamos a ir y la próxima para línea estaría la zona de los 8 centavos me los que sigue cayendo 6 6 8 ha perdido la línea de tendencia objetivo pues de momento los 0 0 26 5 vale más o menos esa zona que es esa zona de esta zona de máximos junto con esta zona de apoyos más o menos una zona bueno pero vamos a ver si ahí podemos hacer algo y si se viene abajo de todo para mí mejor store arpa ya estamos por debajo del 5 por ciento de pérdidas y vamos a la parte más positiva que tenemos ahí a súper a río que sigue ahí a tope por el objetivo el objetivo lo tenemos en 0 72 bueno pues ahí está intentando llegar a él veis toque toque pues es justo la zona que queremos que llegue mvr tomo también tenemos venga un 866 y me da error oa qué bien símbolo inválido con que bueno mvr tenemos aquí bueno intentando igual parecido a lo que hemos visto antes no un doble techo puede ser genera un doble techo y luego caerse gmt gas 666 está en zona de acumulación la zona que tenemos que dirigimos de parada pues ahí está en ella y acumulando acumulando para con todo relajadito veis que pasó con él se iba y me quedo tanto me vio aquí en una balsita hasta que alguien decida meter volumen y ahí arriba o decía no esto es una castaña y me voy a al soporte de 4.2 tenemos aquí también a rune 499 al alza bueno pues no está dentro de un movimiento totalmente normal la zona de resistencia clavadita que tenía ahí el 6 y medio y bueno pues está haciendo si retrocedo no retrocedo de momento ha retrocedido hasta este pivote que tiene aquí con justo clavado ahora veremos si va a decir seguir cayendo o va a atacar otra vez la parte superior de los seis y medio y bueno ya estamos por debajo de esos beneficios vale el 5% vamos a terminar con bitcoin y nos vemos con esas revisiones que tenemos pendientes con ese pedazo de sorteo que tenemos y os diremos las condiciones del sorteo para que podáis participar y bueno pues me parece que es un pedazo de regalazo así que bueno chicos chicas de momento a bitcoin intentando volver a atacar la zona de los 37.550 como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao